Un amor se siente y que se va Dos amores, difícil de andar Tres amores, ya no puedo ni respirar Dile qué hacer, ilumíname Como el sol, el aire para los dos Que no te pueda hacer mejor, amor Como el sol, el aire para los dos Que no te pueda hacer mejor Un amor se siente y que se va Dos amores, difícil de andar Tres amores, ya no puedo ni respirar Dile qué hacer, ilumíname Como el sol, el aire para los dos Que no te pueda hacer mejor, amor Como el sol, el aire para los dos Que no te pueda hacer mejor Un amor se siente y que se va Dos amores, difícil de andar Tres amores, ya no puedo ni respirar Dile qué hacer, ilumíname Mira esos ojos que no los puedes sentir ¿Por qué los siento así? Mira esos ojos y lo que puedo sentir Dímalo a mí Dímalo a mí Como el sol, el aire para los dos Que no te pueda hacer mejor, amor Como el sol, el aire para los dos Que no te pueda hacer mejor Mira esos ojos y lo que puedo sentir Dímalo a mí Como el sol, el aire para los dos Como el sol, el aire para los dos Que no te pueda hacer mejor, amor Como el sol, el aire para los dos Que no te pueda hacer mejor Mira esos ojos que no los puedes sentir ¿Por qué los siento así? Mira esos ojos y lo que puedo sentir Dímelo a mí